La mala racha de Antonio parece no tener fin. ¿Qué te pasa, escuente? Ya me dijo Chío que te aprovechaste de mi hermana. Me lo tienes. Es todo tuyo. Eso es lo que piensas de mí. Y también que eres insufrible, pedante y soberbio. ¿De verdad te vas a casar con él? ¿O lo estás diciendo solo para molestarte? Sí, sí, me voy a casar con él. Porque yo sí cumplo lo que digo, no como otros. La vecina. De lunes a viernes, 9.30 de la mañana y 5.30 de la tarde. Solo por Telenovelas. ¡Gracias!